Sumando los meses de mayo, junio y julio de 2023, estas son las cinco infracciones más frecuentes que realiza la Policía de Tránsito en Pérez Celedón. La falta de dispositivos de seguridad, 363. Documentos, 231 infracciones. Sin revisión o marchamos, 197. De cuarto aparece sin licencia con 154 infracciones. Y quinta, la velocidad con 98 infracciones. El tema de dispositivos, más que todo recae sobre los conductores de motocicletas, que no andan dispositivo chaleco, reflectivo, los vehículos automotores de cuatro ruedas, por decirlo así, los triángulos, chaleco, extintor vencido, luces en mal estado, entonces ahí es donde ingresa esa cantidad de boletas, ¿verdad? Infracciones. Los controles de velocidad en carretera son frecuentes. Esta es la quinta infracción más repetida aquí en Pérez Celedón. Velocidad siempre es una de las recurrentes. Se hacen controles bastantes, ¿verdad? En la ruta dos, en los sectores que nos corresponde, igual son bastantes las infracciones que cometen los conductores. Estas cinco infracciones sumaron 1043 boletas en tres meses, solo en el cantón generaleño. Son bastantes, por supuesto, solamente a nivel de Pérez Celedón, ¿verdad? Ahí habría que ver lo que es a nivel de la región, pero por lo menos lo que nos compete a nosotros, sí son bastantes. El llamado de las autoridades de tránsito es al respeto de los lineamientos. Es responsabilidad, ¿verdad? La irresponsabilidad de los conductores, que no acatan la normativa vigente, que no acatan, como se dice, los mensajes que se le da por la prensa, la concientización que hagan y no quieren poner eso fuerte. Los motociclistas son de los principales infractores.